La mente subconsciente está programada. Los científicos han descubierto que el subconsciente controla hasta 95% de nuestras vidas. Solo 5% de nuestros recuerdos y otra información reside en la mente consciente, lo cual deja que el restante 95% esté a cargo de todo. ¿Ves el problema? Nuestras vidas básicamente están a disposición de la mente subconsciente, la cual funciona utilizando una serie de reglas que se crearon en la niñez. Cuando descubras exactamente cuáles son estas reglas de la mente subconsciente, verás por qué te has atorado tanto tiempo. Obtener respuestas de tu mente subconsciente es esencial en tu sanación porque no puedes cambiar aquello de lo que no eres consciente. Y si en algún sentido eres como yo era, o como muchos de mis clientes son, no eres consciente de la mayoría de las cosas que desesperadamente necesitas cambiar para sanar. Por ejemplo, quizás sientas que el enojo te provoca un montón de estrés y quizás adjudiques tus problemas de enojo a, digamos, tu madre. Nos encanta culpar a nuestras madres. ¿Verdad? No obstante, solamente lógica y su razonamiento los que te provocan esto. Los problemas con tu madre tal vez no sean problemas con tu madre. Pero con lo que sabes ahora, podrías pasar años trabajándolos desde ese ángulo. En esencia, estarías persiguiendo el tren equivocado sin saberlo. Suelo ver a clientes que han estado yendo a terapia por 20 años trabajando en algo como enojo contra su madre. Solo para descubrir después, al conectarse con su mente subconsciente, que sus problemas están relacionados con algo completamente distinto. Como un compañero de la primaria que les ponía apodos. Suele ser sorprendente, pero cierto. Cuando despejan los desequilibrios de energía conectados con ello, hay cambios. Aunque tal vez conectes tus retos con experiencias específicas o con una edad, muchas veces no hay razón lógica para descubrir lo que realmente está conectado. Muchas veces descubro que algunas experiencias surgen a partir del test muscular sin que mi cliente haya hecho una conexión consciente con ello. Suelo ver patrones de ciertas edades y experiencias que surgen como momentos significativos en las vidas de las personas. Por ejemplo, cuando empezaron a ir a una nueva escuela o cuando nació un hermano. La experiencia en sí misma puede parecer insignificante, pero gran parte de cómo nos afecta una experiencia está relacionado con nuestra capacidad de manejarlo y procesarlo en la edad específica en la que sucedió. Te mostraré lo que quiero decir con este ejemplo. Cuando Emily vino conmigo para desobstruir la energía que provocaba sus ataques de pánico, me dijo que siempre los relacionaba con el divorcio de sus padres cuando ella tenía 10 años. Sin embargo, conforme trabajamos con los test musculares, como tú aprenderás a hacerlo en poco tiempo, aprendimos que este problema estaba relacionado con cuando tenía 3 años. Lo único que recordaba que había sucedido era que su tío se había mudado de la casa de enfrente a una colonia que quedaba a 15 minutos de su casa. Ahora, en nuestros cerebros de adulto, eso parece no tener gran importancia, ¿cierto? Además, Emily siguió viendo a su tío con frecuencia. Pero a la edad de 3, resulta impensable que tu mejor amigo y tu fuente de seguridad ya no esté presente. Tal vez esa haya sido la verdadera fuente de pánico que resurgió posteriormente cuando su papá se mudó tras divorciarse de su madre. La experiencia original o el suceso podría parecer algo aparentemente insignificante ante la perspectiva más amplia de su vida. Pero la edad o el momento fungió como punto determinante en cuánto la afectó.